Creen mecanismes de protección contra marxenas, llarenas o aguirres. La toga nuestra sigue con la diana posada en nosotros. Yo lamento, en primer lugar, que el ministro de Justicia no haya pedido la palabra. Señoría, simplemente, tal y como dice el reglamento, díganos cuál es la reclamación, sin aludir a nadie más. Si me concede la palabra, me deja hacer uso de ella. Se ha dirigido a jueces con nombres y apellidos del Tribunal Supremo. Que ni usted ni el ministro de Justicia... Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Siéntese, señoría. Ya le... Sí, sí puedo. Siéntese o le tendré que llamar a la orden. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Gracias, señoría.